y buenos días buenos días amigos andamos bien malos de la garganta ya se imaginarán donde andamos y el por qué estoy malo si mirar mis estados de de instagram y el vídeo que subí de la fiesta aquí andamos en los letreros amigos aquí andamos en los letreros aquí dormí arriba del carro no ven aquí arriba del carro un poquillo no hay tanto la neta pero aquí amanecimos en el rancho amigos aquí amanecimos en el rancho todavía tienen música se amanecieron yo creo yo vine cansando como a las 4 miren nomás aquí estamos aquí estamos estamos vamos a bajar para ir a desayunar bueno quiero solo van a ser las 11 van a ser las 11 de tu país me ha echado un taco porque la verdad ya tengo hambre tengo mucha hambre tengo mucha a ver si se hace despertó la gente bueno voy a ver que hay que comer voy a ver si les grabo a veces amigos porque tienen tienen música igual le voy a estar grabando por pedacitos porque tienen música se tienen que ir como para las 12 se tienen que ir estos amigos de hecho les voy a grabar un vlog de aquí de lo que se puede hacer después de la fiesta así que voy para allá porque la verdad ya tengo hambre y ya tengo como tengo los ojos que casi no pude dormir amigos casi no pude dormir que aparte en el carro bien desayunos así que pues ahorita les voy a grabar gaturroña a la bestia la están tirando amigos a ver no me tiran para acá para el carro estos borrachitos están tirando mis amigos aquí se despiertan así se despiertan aquí en el rancho así se despiertan aquí en el rancho mis amigos bueno bueno yo voy a cortar la transmisión porque si se te escucha la música yo creo me van a hacer copyright pero que vamos a ir a 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 porque la verdad si si tengo hambre tengo un poco pero no ya quiero ya ya no amigo miren aquí están los cegaditos cochi que mataron ayer o antier no no sé pero aquí guardaron miren que los voy a poner a calentar más o que no esto no maca tortillas para las carnitas miren aquí está mi tío revolviendo los chicharrones ahí estamos al chingadazo cómo anda al 76 porque me faltan 24 para andar al 100 24 botellitas ya van a ir los cegos ya salieron ya salieron como ya como ya como ya como ya porque si no ya no va a ver voy a esperar los limones por allá ya voy ya voy ya voy es que sigue sin agua como dice Tano mira sin agua así no se molieron Tano es mi papá pues es el que él sabe cómo está todo el pedo el viejo puede echarle medio litro de agua un litro si le echar no aquí estaba de grasa mira hasta aquí estaba de puros chicharrones y mi compadre lechuga que se tapaba y no le dimos porque se tiraba pues y se hincharon para arriba y quien le dijo que le echaba todo el tiempo le echaba un litro de agua un litro y medio con sal 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 están perrones están perrones ahorita ya van a salir coloraditos están saliendo no vamos a chingar un higadito miren no vamos a pegar los limoncitos si está la tripita y la pancita ya ahorita voy para con mi mamá para buscar limones aquí están los helitos ya estoy mirando son los niños de aquí de la casa vamos a ir por los limones estamos en la casa mi tía ven y acá dormí el carrito acá tengo el carro yo me ¿dónde? aquí ¿qué pasó? allá aquí hay guantanitas ¿de qué? de coche ah pero voy por limón para los hígados bien me gustó aquí uno vamos a ver dónde tiene limones y voy a dormir aquí en este perrón es que vamos a ver un higadito miren aquí este miren te lo vamos a preparar vamos a checar el de este ¿qué está comiendo esto gordo? carnita carnita está 10 de 10 10 de 10 10 de 10 ¿qué es lo chavo? ah si no solo es un hígado no se ¿sí? limones premio limón y limón yo me lo voy a preparar bien ¿estos son laias? güey ¿cuándo le decimos? ¿sí? listo ¿sí? 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 ¿verdad ma? eh ¿y vamos de como nos hacemos? a bailar estoy agarrando el video miren ¿sí? 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 jajaja amigos pues aquí venimos por queso para hacer unas quesadillas para comer con mi mamá está haciendo tortillas recién hechas aquí miren aquí me encontré este ¿sí? 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 ¿ya te quedas, santeca? miren aquí me matan tortillas miren y aquí está la rollito miren... está corriendo la rollito miren está corriendo la rollito aquí en el tren miren porque miras con la cara no te miras tan jodido no, 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 lo di todo ayer fue demasiado me dormí como a la que hora me dormí para las 7 de la mañana no hombre, yo no sentí que tiraron muchos palazos si, yo no dormí porque era que este breve donde estaría yo me corroqué en el carro donde dormiste todo yo dormí hasta la mañana yo me corroqué y tiraban y que yo no sentí, yo nomás ahorita cuando tiraban en la mañana con las prestigias fue demasiado a ver, es una trucita vamos a agarrar una torta con charrón y quesito, miren no me vayas no me vayas traes sandía o que? no, traes nunca parte la sandía ahora, inboxing le voy a hacer un inboxing de los regalos de Pancho vamos a agarrarlo también bueno delicioso demasiado rico ahora la emborrachota que entra otra vez bueno, si ya tienes que mirar la cara que anda amanecida estamos como te diré estamos en el seguimiento a la fiesta a la fiesta a la after es el after es el after es el after es el after no, ahorita la pone bueno vas a la besita ahí le voy vamos a hacer más de nuevo ahí va cuidado está buenísimo yo ando limpiando a pausa son los frijoles no los frijoles estaban bien buenos están bien buenos se llevan esto para allá bueno, vamos a ver vamos a ver los regalos de mi chico Pancho a ver si nos va a regalar un cazóncito de elefante una tanga de elefante una tanga de la victoria yo me miro más jugo que tú yo no tomé yo me miro de 15 y yo me miro bien derrotado yo digo que la edad también aquí está viendo los regalos mi tío miren ya miren nomás que está la música le ahorra por perdacito cuajado de ropa él ese es el que importa ese es el que importa ese ya está abierto no 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 Gracias por ver el video 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 Bueno mis amigos hasta aquí les voy a dejar este video Muchísimas gracias a esta gente que se ha estado suscribiendo Y sigan suscribiendo a la gente nueva para llegar a los 3000 Antes de que salgamos de este año Imagínense que llegamos a los 3000 Antes de que se acabe este mes Que pensemos con 3000 seguidores El siguiente año Que chulada que chulada Esperemos y si mis amigos Y como les digo Dejen su buen like Suscríbase Y pues Muchísimas gracias a todos A toda esa gente que Que desde el inicio esta con uno Pues también Esa gente que desde el inicio esta apoyando Y comenta y todo Muchísimas gracias a toda esa gente Así que esto sería todo mis amigos Dejen su buen like Compartan Y los que no se han suscrito Suscríbase Nos estaremos viendo en otro siguiente video Hasta la próxima